Juan Pablo Peña, coordinador del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones, ha anunciado la realización de la carrera Las Personas Primero, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. El evento tendrá lugar el próximo 15 de julio en el Malecón de la Paz. El objetivo principal de esta carrera es recaudar fondos para un albergue que brinda refugio y apoya a víctimas de violencia, al tiempo que busca generar conciencia en la población sobre los peligros del consumo de sustancias. A través de esta noble iniciativa, se busca no solo destacar las consecuencias negativas asociadas con las adicciones, sino también promover la importancia de abordar y enfrentar estas situaciones. Y bueno, la carrera se llevará a cabo este 15 de junio. A partir de las 7 de la tarde vamos a estar nosotros ahí en la avenida Paseo Álvaro Obregón, que es el Malecón. Y Héroes del 47 va a arrancar de allá. Va a ser de Héroes del 47 con punto de retorno en la calle Márquez de León, donde vamos a tener un punto de hidratación, porque también estamos previniendo todas estas cuestiones que tienen que ver con las temperaturas. Va a tener un punto de hidratación ahí. Y de regreso a la calle Héroes del 47, donde tendremos ya el segundo punto de hidratación para los participantes y ya un snack que va a consistir en frutas que van a tener ellos ahí. Es una carrera recreativa, no es cronometrada, no es competencia. Es como para visibilizar esta parte que tiene que ver con la cuestión de la prevención de consumo de sustancias y la promoción de la salud mental. Todos los participantes van a tener simbólicamente su medalla. Aquellas personas interesadas en obtener más información sobre la carrera, las personas primero, y participar en el evento, pueden dirigirse a las oficinas de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones de Baja California Sur, ubicada en Nicolás Bravo, esquina José Fortís. Primer piso. Asimismo, se pueden comunicar al número 612-122-5325 para recibir asesoramiento e inscribirse en la carrera. Invitarlos a la carrera, ¿no? Este 15 de julio, que se acerquen aquí a las instalaciones de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones para que se inscriban. Y el 15 de julio, a partir de las 6 de la tarde, ya estaremos nosotros con toda la cuestión de la logística ahí en el malecón de La Paz, a la altura del Seguro Viejo, ¿no? Conocido, donde está la delegación del IMSS, que precisamente es la calle Eros del 47, ¿no? Entonces, son bienvenidos todos y, pues bueno, hacer conciencia acerca, ¿no?, de la prevención, del consumo de sustancias y del uso nocivo, y al mismo tiempo promover también la salud mental, ¿no? Gracias. 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 Gracias.